Queridos intendentes Darío, gran intendente de Almirante Brown, compañero incaudicable en sus ideas, querido Alberto, también a ambos muchas gracias por todas sus expresiones. Yo quiero aprovechar esta asamblea de militantes nacionales y populares, de militantes del justicialismo, de militantes de otras fuerzas progresistas, de Almirante Brown, todos juntos, compañeros, dirigentes gremiales, dirigentes empresarios, dirigentes vecinales, para que juntos hagamos con claridad las reflexiones que la hora indica. En primer lugar, quiero traerle un fuerte abrazo y una lesión incondicional a profundizar la inversión de 500 millones de pesos que se lleva adelante el Almirante Brown, de la compañera presidenta Cristina. Me dijo Cristina, desde España, que prontamente va a estar acompañando a ustedes y al compañero intendente y al compañero gobernador y vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, en el lanzamiento y la profundización del plan de obras públicas de Almirante Brown, del plan de reconversión y de crecimiento de Almirante Brown. Así que les dejo un fuerte abrazo y una fuerte solidaridad. Días difíciles vive el mundo, muy difíciles, y yo con alguna autoridad moral que los puedo decir, hermanos y hermanas, esta situación del mundo, llevado a un plano más chico, me hace acordar a la angustia que tenía este hombre que ustedes ven acá, el 25 de mayo del 2003, cuando el país se derrumbaba, cuando había que salir a poner la inteligencia, el corazón, los sentimientos junto al pueblo para reconstruir esta Argentina que había sido arrasada por la incompetencia y por aquellos que nunca la quisieron y que nunca la defendieron. Como dice Cristina, fui un presidente que tuve, cuando inicié mi gestión, más desocupados en porcentaje que votos, casi el 30% desocupados y llegamos con el 22,7% de los votos. Pero a cada lugar que iba, cada mano que tocaba, cada corazón que vibraba, me daba una fuerza espiritual tremenda para dar la batalla de la recuperación y la reconstrucción de la Argentina. Teníamos los economistas de todas las escuelas neoliberales, los dueños del desastre financiero internacional, de este desastre que conmueve al mundo, que decían que nosotros éramos un veranito y demostramos largamente que más que un veranito estábamos construyendo un futuro estratégico para el país con plena pluralidad, con plena democracia y con plena inserción y con plena capacidad de desarrollo económico. Tuvimos ustedes y nosotros todos el coraje de decir que en la Argentina se tenía que terminar la impunidad y en el marco de la memoria con justicia empezamos una profunda tarea en el marco de la reconstrucción de los derechos humanos en la Argentina y castigar a los culpables de las atrocidades que nos tocaron vivir en las distintas dictaduras militares que deshonraron al pueblo argentino. Y allí están con una justicia aún lenta, con una justicia a veces remisa, pero ya empiezan a rendir cuentas ante la justicia, porque nosotros ante todo no buscamos venganza sino buscamos justicia y le damos la justicia y la posibilidad de justicia a aquellos que nunca se la dieron a los militantes nacionales y populares y que los arrosaron por el solo hecho de pensar distinto. También teníamos el 30% casi de desocupación, el 27% de indigencia, el 60% de pobreza y logramos retomar y logramos avanzar con la Argentina con toda nuestra fuerza. Nosotros, respetando la voluntad popular, respetando las instituciones democráticas, profundizamos el cambio en la Argentina con toda nuestra fuerza, pero peleando por los que menos tienen, porque no es justo que las crisis la apague siempre el pueblo. Dijimos el 25 de mayo del 2003 y lo decimos hoy, que los grupos económicos se hagan responsables también de su accionar. Por eso desde acá, cuando ayer lo escuchaba el presidente Barack Obama de Estados Unidos, me hacía acordar aquellos días de mayo cuando comenzamos nosotros, él impulsando lo mismo que nosotros, medidas sectoriales, y ahora nosotros para afrontar esta crisis que no es nuestra, sino que viene del orden internacional un fuerte plan de obra pública que mueva toda la economía, que genere empleo, que haga generar circulantes posibilidades de desarrollarse, que consolide la movilidad social, la salud y la educación. Y les puedo asegurar que cuando lo veía el presidente Barack Obama, lo veía y me ponía en su lugar, y me pongo en su lugar, con la fuerza que tiene que salir a reconstruir ese Estados Unidos que cayó al influjo de las políticas equivocadas del consenso de Washington y del modelo neoliberal o del poder financiero o de la potencia única sobre el resto del mundo. Nosotros deseamos de corazón que le vaya bien al presidente Obama, que le vaya bien a Estados Unidos y que pueda dar la batalla con éxito. Por los Estados Unidos y por el resto del mundo también. ¡Bien!